¡Feliz aniversario Santa María! Porque vi que me puse a recordar Cuando borracho perdido Te veía flor de un día Y todo se acababa Y en ceniza se quedaba ¡Gerson Z! Buenas noches, ni la gente En Santa María Todos se mantengan Hoy que ha pasado tanto tiempo Que por las calles yo te vi No quise mirarte a los ojos Te di la espalda y me volví ¿Para qué hablar ya no es momento? ¿Para qué te vivir en el que? Ojalá hayas tenido suerte Y tengas a alguien a quien querer Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer salir de ti Mi pecho era como una llama Tomé mi esquina y me perdí ¿Para qué hablar ya no es momento? ¿Para qué hablar ya no es momento? ¿Para qué revivir en el que? Ojalá hayas tenido suerte Y tengas a alguien a quien querer ¡Buena! ¡Venida! ¡Angie Díaz! ¡Churimaker! ¡Goceno! ¡Coceno! 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 ¡Venida! ¡Coceno! ¡Santanadía! ¡Coceno! Y las palmas, y las palmas, y las manitas arriba, las manitas arriba ¡Eso! ¡El San Ibertero! ¡Santa María! ¡Armonía! ¡El maestro Walter Lozada! ¡Eh! 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 ¡Salud! Yo era un hombre muy tranquilo, que fue ser mi lugar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Yo no sabía tomar, pero un día un día un día dijo ¡Me invito a tomar! ¡Ese día lo maldito, si no sabe lo que digo! Y ya se los voy a tomar Aquí, adentro de ese mar, me encontré una mujer Y me destrozó por su mirada Aquí, adentro de ese mar, de esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi amor Pero hoy ni ella se ha ido Y ya no sé dónde está Por eso yo voy a tomar, por eso yo voy a tomar Soy un corrancho perdido Por eso yo voy a tomar, por eso yo voy a tomar Soy un corrancho perdido ¡Vamos, Jersey! ¡Chupe, papay! ¡Cumbia! ¡Armonía, Dios! ¡El maestro va a estar basada! ¡Vamos a darse la mirada, gente! No, ya no quiero quererte más Ya no lo quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú bendiste sus besos Aunque mejor te sacó No te importó mi cariño Y tu juramento de amor Hermosa flor de un día Dice que tú quieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto te haces durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Me tira nada más Júgate con mi amor Ahora sé que sufriré Ya no será mejor Júgate con mi amor Y vivir Me tira nada más Júgate con mi amor Ahora sé que sufriré Pero no será mejor No te pasa amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así Y mala perversa y tan cruel Pero no sé por qué Hago tu voluntad Si yo muera Dídele de tu amor Cuando yo te conocí Y yo creí que era feliz Pero ha venido aquí Contigo nadie más Que si tú marchas Nadie te amará Víctima soy Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu traición Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu desamor Con mi gente de Santa María Feliz aniversario Digo Dani ¡Ándale! ¿Dónde está el grupo Más celere que levante la mano? ¿Dónde está la gente de Santa María? Con la mano arriba, arriba, arriba Dani Delgado Hoy estamos de aniversario Y el único Yo sé que la celas a esta canción Vamos a escuchar como lo canta este público ¿Ok? Con fuerza, con fuerza Yo quiero que todo Santa María Cante con nosotros Como dicen ¿No se escuchan por acá? Con fuerza, con fuerza Todos, todos Mi cosa Y tú Y como en los viejos tiempos Mi querido Renfe ¡Ganadía Juanita! ¡Ganadía Juanita! Y pensar en que es este día De tristeza para mí Todo riendo baila Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? Díselo Yenfi, díselo Hace tres años la dejé guacho Hace tres años tío Dani Y hoy la vuelto a encontrar ¿Sabes con cuántos hijos? ¿Cuántos dígalos? Cuatro hijos Cuatro hijos ¿Dónde está que no la veo? ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¡Uy! ¡La tía Juanita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Feliz aniversario! ¡Aventudios espectacular! ¡Aventudios espectacular! ¡Los timanes! ¡Los timanes, los timanes, los timanes! ¡Se liberan! ¡Ciudadanán Abril! ¡Oye! ¡Vamos guacho! ¿Dónde estás? ¿Dónde quedas esta noche? ¡Vamos guacho! ¡Vamos guacho! ¿Dónde está la gente más alegre? 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 ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Soy soltera Soy soltera